Me estás haciendo daño cuando me miras Sabes cuánto te amo y no te animas Me estoy volviendo loco con tu juego Te gusta provocar, cegarte hacia el final y alzar el vuelo Ay, ay, el corazón, no soy de hierro Ten piedra por favor, porque me muero Ay, ay, el corazón, quiero tus besos Ven y toma mi amor, yo te lo ofrezco Ay, ay, el corazón, déjame jugar Me estás tocando fuego Me estás tocando fuego Uh, 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 uh Mil veces te he pedido que seas mía Y si ahora dices que sí, luego lo olvidas Me estoy volviendo loco, con tu juego Te gusta provocar, seguir hacia el final y al usar el vuelo Ay, ay, ay corazón, no soy de hierro Ten piedad por favor, porque me muero Ay, ay, ay corazón, quiero tus besos Ven y toma mi amor, yo te lo ofrezco Ay, ay, ay corazón, deja de jugar Estás tocando fuego Estás tocando fuego Estás tocando fuego Ay, ay corazón, no soy de hierro Ay, ay corazón, no soy de hierro Ay, ay corazón, no soy de hierro